Hola y bienvenidos a Pods y Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo, yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos MicroPodcast, así que no siendo más, empecemos. ¡Hola a todos! Este es el sexto episodio de la cuarta temporada de Pods y Casters. Mariana, espera un momento, es que no te estoy escuchando muy bien. Ay, espera, me acomodo mejor. ¿Ahora me escuchas mejor, Francisco? Ahora sí, Mariana, muchísimo mejor. Te escuchaba súper lejos. Bueno, los errores le pasan a cualquiera y si ustedes también han tenido inconvenientes al grabar sus podcasts, tranquilos, yo creo que no son los únicos, al iniciar un podcast hay muchas cosas por aprender. Bien, para eso estamos, para aprender en comunidad a hacer podcasting. Así es, Francisco, y por eso hoy vamos a hablarles de los errores más comunes al grabar podcast. ¿Cuál dirías tú que es el error más frecuente? Bueno, yo diría que uno de los errores más comunes es el que te acaba de pasar, Mariana, y es el de no tener una buena distancia entre el locutor y el micrófono. Tienes razón, Francisco. Eso de la distancia es muy clave. Si estamos muy lejos del micrófono, puede sonar con eco. Si le hablamos muy cerca al micrófono, puede sonar mal. ¿Tú qué haces para saber cuál es la distancia apropiada, Francisco? Yo lo que hago es poner el micrófono a la altura de mi boca y luego con mi mano mido la distancia. Pongo el dedo meñique, o sea, lo estiro frente al micrófono, y el dedo pulgar lo estiro frente a mi boca, como haciendo una cuarta. Y así, se me da más o menos una distancia perfecta para hablar, que no es muy lejos, pero tampoco es muy cerca. Súper sencillo medir la distancia, sí, pero si no les quedó muy claro cómo se mide la distancia apropiada, en las notas de este episodio les dejamos una descripción gráfica con los consejos que les damos. Sí, 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 Mariana. Es algo súper sencillo de hacer y ayuda mucho a que la grabación quede bien. Ahora, ¿qué otro error crees que podemos evitar los podcasters al grabar? Yo creo que otro error muy común, Francisco, es no controlar el volumen con el que se graba. No sé si te ha pasado que hablas muy duro frente al micrófono y el sonido se distorsiona. Fíjate que sí. A veces cuando grabo me concentro tanto en lo que estoy haciendo que empiezo a hablar muy duro y no me doy cuenta de que la grabación del audio está quedando muy alta y eso hace que se sature el sonido y que se distorsione y al final quede mal. También me ha pasado lo mismo y por evitar esos picos de volumen empecé a bajarle mucho al volumen con el que grabo, pero también fue un error porque quedó muy bajito. Sí, definitivamente ningún extremo es bueno, pero ¿qué solución le encontraste tú a eso, Mariana? Mira, lo que hice fue que empecé a controlar el volumen con el que grabo para no pasarme de cierto límite. Lo recomendado es que el pico de volumen no pase de los menos 10 decibeles, máximo puedes llegar hasta los menos 6 decibeles. Si se pasa de ese límite va a quedar muy duro y probablemente se distorsione el sonido. Me imagino que eso lo miras en el programa con el que grabas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, Francisco. Normalmente los programas de grabación de audio tienen unos indicadores que muestran el nivel de volumen de la grabación. Estos indicadores son como unas barras que van mostrando colores según el nivel de volumen. Entonces si es tan verde está bien, pero si llega rojo es porque el volumen de la grabación se pasó del límite y si se pasa del límite de decibeles va a sonar mal la grabación. Muy bien. Más simple, imposible. Si tienen la posibilidad de monitorear la entrada de audio de sus grabaciones, háganlo. De verdad les ayudará a mejorar la calidad de sus grabaciones y evitarán una tonelada de los dolores de cabeza que pueden corregir mientras están grabando. Total, si la grabación de sus voces se satura es más difícil arreglar eso en la edición que desde un principio monitoreando el volumen con el que graban. Mariana, yo quiero preguntarles algo a todos nuestros oyentes y es ¿han tenido alguno de estos errores al grabar? ¿Alguno de estos problemas? Y si los han tenido, ¿cómo los han solucionado? Yo también tengo curiosidad de saber qué soluciones han encontrado nuestros oyentes o si han tenido algún inconveniente diferente a los que hemos mencionado, también nos pueden contar a través de nuestras redes sociales, búsquennos como podnation.co. Muy bien, con esto hemos llegado al final de este episodio. Los esperamos en el próximo episodio con más consejos para podcasting. Nos escuchamos pronto, que tengan un buen día.